La mesa de trabajo por la reconversión de la Nacional 432 está integrada por las diputaciones de Badajoz, Córdoba, Jaén y Granada, además de todos los municipios por los que transita la vía, empresarios y sindicatos. Este grupo de trabajo quiere que se le dé más celeridad al proyecto y desde el Gobierno se asegura que ya está previsto actuar en la salida sur de Córdoba. Puesto que estamos constatando, por desgracia, la sinestralidad, la falta de seguridad en esa carretera, es pedir una reunión urgente con la mesa de fomento del Congreso de los Diputados para trasladarle a todos los grupos la necesidad de convertir la 432 en la A81, en una autovía que genere oportunidades, que genere empleo, que genere desarrollo económico, pero sobre todo que ofrezca seguridad para todos los conductores. Y esa voluntad se va a ver reflejada en un proyecto en el borrador de presupuestos generales del Estado próximo que en principio saldrá después de la Semana Santa. Entonces, bueno, yo lo que respondería a estas manifestaciones es que si pide urgencia, bueno, pues que su partido a nivel nacional apoye estos presupuestos, sin duda alguna, apoyando estos presupuestos, saldrá más rápido este proyecto que quiere mejorar y hacer un nuevo trazado. En la actualidad se trabaja en aspectos técnicos, se dice desde la subdelegación del Gobierno, al tiempo que se reconoce que la salida hacia Badajoz es más compleja porque ya hubo un rechazo con un informe medioambiental negativo al trazado previsto inicialmente por Cerro Muriano.